Pujaro tuvo que sacar a su familia de la ciudad debido a la gran cantidad de distintos llamados que habían recibido amenazas por parte de los narcos. Estaba combatiendo allí el delito en la provincia, centralmente todo estaba ocurriendo en Rosario, donde manejaban desde la cárcel el negocio, el gobernador Pujaro decidió meterse en confrontarlos, luchar contra ellos hubo movimientos importantes dentro de los distintos penales de Santa Fe y esto ha provocado que reciba una gran cantidad de amenazas, algo que ya venía teniendo, pero que en las últimas semanas subieron de tono, ya comenzó a preocupar de otra manera al gobernador y es por eso que decidió retirar a su familia de la ciudad para buscarles mayor protección a sus hijos, junto a su mujer, alguna de las palabras que decía el gobernador de Santa Fe. Ya casi acostumbrados desde que comenzó nuestra gestión, pero ratificar el rumbo, ¿no? De seguir por el mismo camino, de seguir peleando contra la delincuencia aquí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, seguir manteniendo a los detenidos que cometen delitos desde la cárcel en pabellones de alto perfil, que creo que esto es lo que más molesta. No, bueno, es contra mi familia y hay algo sugestivo sobre la donación de órganos. Es muy feo, es muy feo porque, bueno, fue hace cinco, diez minutos, cinco minutos. Pero bueno, digo, ratificar, vamos a seguir adelante, no nos van a amedrentar, vamos a seguir trabajando, el Ministerio de Seguridad está muy compacto, muy sólido. Respecto a mi persona, yo tengo medidas de seguridad que tomo personalmente, con lo cual, que se queden tranquilos que contra mí no van a atentar, estoy bien cuidado. Y mis años en el Ministerio de Seguridad me permitieron aprender cómo cuidarme de estos violentos.